La Vida En verdad un hombre sin suerte Yo sé bien que hay gente mala Mis ojos lo presenciaron Por no poder apresarlo Su familia le mataron Un chamaco de diez años Quiso salir a avisarle Lo acribillaron a tiro Como si fuera un maleante Cuando llegó a Cartagena Fue a mirar al comandante Mi nombre es Román Iriarte Supe que ayer fue a buscarme Y ahí va un saludo A todos los que me faltan Para que no hagas sentidos Oiga Hace usted, señor Iriarte ¿En qué podemos servirle? Usted ya no sirve a nadie Porque ahorita va a morirse Le dio dieciocho balazos Así le arrancó la vida Luego mató tres agentes Al llegar a Barranquillas Y a Román también murió Su pistola enmudeció Pero murió muy contento Y a su familia vengo